Un, dos, tres... Hoy estoy aquí, en el lugar donde primera vez te vi Y al final percibí que en esta vida a pocos golpes me perdí Uno está bien, no viene mal, pero con varios este deja de cantar Y la mermelada que yo voy a cocinar es una pomada Te voy a contar todas las cosas que aún me quedan por decir y por vivir Y disfrutar de algún pequeño paraíso junto a ti Dime tu ventana que te voy a ir a buscar Súbete en la guagua hacia el sur Desiertos de arena Si loco me lleva Te he vuelto a rogar Hacia el mar Oye, la brisa me lleva Y muero de pena Si tú te vas Contigo aprendí que lo que empieza en esta vida no siempre tiene un fin Y además percibí que vivir en no pensar en existir ya me cansé Es la verdad Y ahora siento que tu lengua es capaz de desnudar la realidad universal Hacia el mar Desiertos de arena Si loco me lleva Si loco me lleva Yo no loco me lleva Yo no quiero que me roben el sombrero Ni escapar un agujero Ni ponerme a taladrar Te lo juro que lo intento Cocino a fuego lento Y a veces pongo esta cabeza a funcionar Y otras veces me descentro Y navego mar adentro Y la resaca no me deja regresar Y aunque este mundo no lo entiendo Para ti yo me lo invento Aunque a veces Hacia el sur Desiertos de arena Si loco me lleva De vuelta al mar Hacia el mar Oye, la brisa me lleva Y muero de pena Si tú te vas Hola, somos Colectivo Panamera Llevamos dos años tocando juntos Somos un trío Aunque falta uno Pepe Curioni Banja Polasek Y Nacho Tabuada Que soy yo Hemos sacado nuestro primer disco Hace unos seis meses aproximadamente Y bueno, somos de Madrid Bueno, el disco lo hemos presentado ya en Madrid Y ahora mismo acabamos de venir De un viaje que estuvimos tocando Por Viena Por Budapest por primera vez Y en Eslovaquia Y la verdad que esas experiencias Con la música son increíbles De poder viajar tocando Bueno, y la idea es seguir presentándolo Por el panorama aquí Digamos, por España Digamos, en general Vamos a estar en el Womath Tocando en Canarias Y bueno, y seguir la gira Hay muchas ciudades Burgos, Alicante Así que seguiremos presentándolo Como hicimos este año pasado El futuro pasa por seguir tocando Por seguir componiendo Por seguir haciendo discos Y por intentar viajar lo más que podamos Aquí dentro de España Y también fuera de España Sí, volver a México Que ya estuvimos Y retomar también otros sitios Donde hemos pasado Que al final Bueno, se va armando Un poco la comunidad De cada vez más gente Viene a vernos Lo mismo pasa en Madrid En Barcelona Bueno, seguir ahí cultivando eso Y haciendo canciones Eso es Es la verdad Y ahora siento que tu lengua es capaz De desnudar La realidad Y ella está Gracias.